Harry Styles se encuentra en plena promoción de su nuevo disco Fine Line, que verá la luz el próximo 13 de diciembre. Pero el cantante sorpresivamente dio a conocer el tráiler de un videoclip en donde crea todo un universo imaginario ubicado en la isla misteriosa de Heroda, en la India. Y por si fuera poco, el ex integrante de One Direction ha contado con una narradora para introducirnos aún más en la historia de ese pobre niño incomprendido que vive en la isla. Esa dulce y misteriosa voz podría ser nada más y nada menos que la de Rosalía. Aunque algunos se han percatado en redes sociales, todavía no ha habido ninguna confirmación oficial. BTS ha causado tal éxito a nivel mundial que ha sumado una vez más galardones, pero ahora en su continente, Asia. Y es que esta agrupación surcoreana de K-pop rompió récord en los Melon Music Awards 2019 para diferentes categorías, en donde resultó ganador en todas ellas, lo que nos demuestra que la dedicación de la boy band no tiene límites, incluso haciendo que 8 de los 24 premios ganados fuesen de los más importantes. Los galardones que recibió BTS fueron Grabación del Año y Mejor Artista del Año, ganando los 4 D-Sangs más importantes de la ceremonia. Junto con el premio a Mejor Corografía, en cuanto a su presencia en redes sociales, ganaron el Kakao Hot Star, al igual que estar en el Melon Top 10. Maroon 5 lanzó el video que desglosa la letra de su sencillo Memories. El estreno viene después de un video oficial dirigido por David Dobkin, en donde se puede ver al vocalista Adam Levine cantar la nostálgica pieza. El vocalista dio a conocer que Memories es una dedicatoria al manager de la banda Jordan Feldstein, quien murió en 2017. El lanzamiento del corte musical, que fue en septiembre, viene después de su último éxito, Girls Like You, con Cardi B en 2017, que alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Hot 100 durante 7 semanas en 2018. Por otra parte, Maroon 5 ya tiene fechas programadas en América Latina para 2020 como parte de su gira Red Pill Blues. El grupo se presentará el 23 de febrero en la Ciudad de México, en el Foro Solo. Y recientemente Pearl Jam dio a conocer que regresará a los escenarios en el 2020. Luego de casi dos años de ausencia de los escenarios, Eddie Vedder y compañía realizarán 13 presentaciones en junio de 2020 en el Festival de Frankfurt, y finalizarán el 21 de julio en Amsterdam alternando con Pixies, Idols y White Reaper a lo largo de la gira. Además, la agrupación ha anunciado que sus famosos sencillos navideños llegarán a streaming por primera vez bajo el título 12 Days of Pearl Jam, y como su nombre lo indica, se liberará una canción de temporada a diario durante 12 días a partir del 2 de diciembre. Las pistas también se incluirán más tarde en una lista de reproducción estacional que se encontrará en Spotify. Frozen ha demostrado una vez más que es la película favorita por excelencia, pues continúan liderando el primer lugar en la taquilla de Estados Unidos y Canadá en el fin de semana largo de Acción de Gracias, al obtener un estimado de 85.2 millones de dólares. La película infantil de animación sigue a los queridos personajes de la cinta original del 2013, mientras viajan a un antiguo bosque de otoño en busca del origen de los mágicos poderes de hielo de la reina Elsa, quien en la versión original en inglés tiene la voz de la actriz y cantante Idina Menzel. Y a nivel mundial, Frozen 2, que se estrenó justo a tiempo para las vacaciones de invierno, recaudó 123.7 millones de dólares durante los cinco días de vacaciones de miércoles a domingo. Mientras dure la guerra, cinta del chileno Alejandro Amenevar, así como Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, son los dos filmes favoritos en casi todas las categorías a los premios Goya 2020 en su edición número 34 en Málaga el 25 de enero. El drama sobre los últimos días de Unamuno en la guerra civil obtiene 17 candidaturas, una más que la autoficción de Pedro Almodóvar. La tercera película más nominada ha sido La trinchera infinita de Aitor Arreguic, Joan Garaño y José María Goenaga, el drama de un topo que permaneció escondido durante 33 años, huyendo de la ira del franquismo, con 15 selecciones. Mientras dure la guerra, se ha quedado a dos nominaciones de alcanzar el récord de mayor número de selecciones, que lo posee desde 1994, Días Contados, de Imanol Uribe con 19. Amenevar sí podría superar una marca suya. En 2004, Sumar Adentro obtuvo 14 estatuillas. La segunda película más taquillera de la historia, Avatar, tratará de hacer historia nuevamente al lanzar su secuela luego de muchos años. Recientemente, la filmación de esta cinta dirigida por James Cameron ya ha concluido con su producción para lo que queda del 2019, y lo ha celebrado con fotos nuevas del set de rodaje a través de Twitter. Estas fotos indican que habrá algunos elementos importantes de la cinta, como la nave que recibe el nombre de Sea Dragon, que también es real. La trama de Avatar 2 se centrará en los hijos de Jake y Neytiri, muchos años después de los sucesos de la primera entrega, y tiene previsto llegar a las salas de cine el próximo año. El próximo 5 de diciembre llega a los cines mexicanos Last Christmas, la película de Navidad más esperada del año y la primera cinta de Emily Clerc, Post Game of Thrones. Esta cinta de Paul Feig, que apunta a convertirse en el gran estreno navideño del año, donde Emily Clerc interpreta a una mujer que trabaja en una tienda navideña que abre todo el año. No está muy contenta con su vida y tampoco sabe bien qué camino seguir, pero todo cambia cuando Tom aparece en su vida. A partir de ese momento, verá las cosas de una manera más optimista. El filme de Mass cuenta con la música de George Michael, incluyendo temas como Last Christmas, que le dio el título a la cinta, además de otros temas inéditos. Netflix estrena con un reparto femenino de primera la serie española de esta temporada, Días de Navidad. Paul Freaksas es el creador y director de este serial, que llegará a la plataforma este 5 de diciembre en tres capítulos de una hora cada uno. La historia sigue la vida de cuatro hermanas a través de sus encuentros en Navidad. En el primer episodio, las protagonistas son unas niñas de entre 11 y 17 años. El segundo capítulo las encuentra 20 años después, convertidas en treintañeras con sus propias familias y el tercero salta otros 30 años para verlas convertidas en abuelas. Ángela Molina, Charo López, Victoria Abril y Verónica Forque protagonizan el tercer episodio. Nerea Barros, Elena Anaya, Verónica Echegui y Ana Moliner dan vida a las hermanas de su edad adulta y cuatro jóvenes actrices desconocidas las interpretan en su etapa infantil. Meses después del final de Game of Thrones, la serie épica vuelve a ser noticia gracias al lanzamiento del DVD y Blu-ray de la octava temporada y el pack de la saga completo. Con este lanzamiento, los fanáticos han hecho varias teorías sobre el último capítulo, donde en la escena final se preguntan qué hizo el dragón con el cuerpo de la protagonista llegando a pensar que seguramente se lo hubiera comido. Pero gracias al lanzamiento de la octava temporada en DVD y Blu-ray, tenemos la respuesta. Pues en un documental sobre el making of de la temporada que se incluye en los extras, David Benioff confirma que Drogon no se comió a Dani. Tanto la octava temporada como el pack de la serie completa sale a la venta el 3 de diciembre. Y además de los episodios, incluye contenido exclusivo, así como una retrospectiva sobre el rodaje de la batalla de Invernalia. Un especial sobre cómo el equipo determinó el final, entrevistas y más. Netflix de nueva cuenta planea una producción que te mostrará los escenarios más tenebrosos del mundo. Se trata del nuevo documental que se sumergirá profundamente en la cultura de las personas dedicadas a crear casas embrujadas, laberintos y otras sombrías atracciones de Halloween. Si bien, todavía no tiene fechas de estreno. Lo cierto es que teniendo en cuenta la alta demanda que hay por este tipo de contenido, no nos parecería raro que esto ocurra pronto. El gigante del streaming está apostando por esta temática y dejó ver que habrá una visita a la casa que inspiró The Amity Horror. Y Netflix continúa la atención de los fanáticos del Hombre Araña, pues para los amantes de sus aventuras como parte de sus estrenos en diciembre, trae la historia de Spider-Man 3. Donde el protagonista parece tenerlo todo controlado, el amor y sus dotes de superhéroe. Pero algo cambia cuando aparece un lado oscuro. Dirigida por Sam Raimi, esta cinta se estrenó el 4 de mayo de 2007, en la que participaron de nueva cuenta Tobey Maguire, Kristen Dunst, Rosemary Harris, James Franco y J.K. Sammons para el elenco. Además, aparecieron Thomas Hayden Church, Thuffer Grace y Bryce Dallas Howard. La película recaudó 59 millones de dólares en su día de estreno en Estados Unidos, rompiendo el récord de Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte y La Venganza de los Sith con 56 y 50 millones de dólares respectivamente. Para los seguidores de Final Fantasy VII Remake, su productor explicó cómo será el modo de combate clásico. La versión reimaginada del original de Square Enix incorporará diversas opciones para adaptar el combate según el perfil del usuario. Reconstruir un título de culto no es tarea sencilla, especialmente cuando se tocan mecánicas del pasado. Pero con Final Fantasy VII Remake, los desarrolladores han decidido modificar la fórmula para adaptarla a los tiempos actuales. Por lo que han dicho adiós al sistema de combate por turnos de la época de PlayStation y en su lugar se ha implementado la lucha en tiempo real pero con matices. Uno de ellos es que el jugador solo debe preocuparse de elegir los comandos del ATV como las magias. Final Fantasy VII Remake estrenará su primer episodio el próximo 3 de marzo del 2020, en exclusiva para PlayStation 4. Lo que está confirmado es que cada una de las partes será el equivalente a un juego completo. Minecraft ha recibido un servidor basado en el Vaticano con la intención de hacer conectar a las nuevas generaciones con la religión católica. Con el juego Minecraft, se pretende crear un espacio donde se forjen relaciones, una comunidad menos tóxica en la que haya lugar para los vínculos entre jugadores y la fe cristiana. Quedo a esperar para conocer si la aprobación de ese servidor exclusivo del Vaticano llega o no a los servidores oficiales de Mojang. PlayStation cumple 25 años. La clásica PSX que se lanzó hace un cuarto de siglo con el objetivo de competir contra Nintendo y Sega sopla las velas. Sony ha conmemorado con un mensaje de su presidente y consejero delegado Jim Ryan, quien recordó hechos pasados y ha querido agradecer a los seguidores su apoyo. Por lo que hizo un paseo por la historia de PlayStation cuando debutó por primera vez en Japón. En aquella época, la consola vendió 100.000 unidades en su primer día y fue el primer sistema doméstico en sobrepasar los 100 millones de consolas vendidas. El máximo responsable de la compañía se siente honrado de haber sido partícipe de este proyecto desde los primeros días. En una época que ya coincide con el final del ciclo de PlayStation 4, a las puertas de la nueva generación, Ryan agradeció a los jugadores su apoyo a lo largo de todos estos años. Y Fartale llegará el próximo 19 de marzo de 2020 a PlayStation 4, PC y Nintendo Switch. Por lo que Koi Tecmo dio a conocer el primer tráiler donde los desarrolladores confirmaron 5 nuevos personajes jugables de los gremios de su historia. Se trata de Sharia Blendy, Kagura Mikazuchi, Ichiya Vandalai, Kotobuki, Sting Eclipse y Rogue Chenei. Esto completa los más de 12 personajes seleccionables que prometía el estudio. Los primeros compradores recibirán una esquina especial para Erza. Junto a la edición estándar, una versión deluxe en formato digital incluirá varios contenidos exclusivos como los trajes de el gran equipo de juegos mecánicos, un set de bonificación para lacrima y un traje para luz y de risa a modo de homenaje. ¡Gracias!